Hola a todas y todos, soy Miguel Rávago y voy a tener el placer de compartir el curso en este curso sobre control de convencionalidad, el curso sobre expectativas de la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011. Quería antes que todo explicar un poco el contexto de las lecturas que propuse y por qué son relevantes para la discusión relativa a la reforma constitucional de 2011. En primer lugar, la primera lectura que vamos a analizar es una lectura de un conocido sociólogo y jurista de origen portugués, pero que ha trabajado sobre todo en América Latina, que es Boaventura de Sousa Santos, quien recibió el premio de Conacyt a investigación en ciencias el año pasado. Boaventura de Sousa Santos trata muchos de los problemas relativos al uso emancipatorio del derecho por parte de diferentes movimientos sociales. En esta lectura, que forma parte de un contexto más amplio de sociología jurídica crítica, un libro que fue publicado tanto en Bogotá como en Madrid y que es conocido en América Latina de manera bastante amplia, se trata este tema sobre si el derecho puede ser emancipatorio. Este marco de la utilización emancipatoria del derecho nos permite a nosotros ver cuáles son estas expectativas de ciertos sectores sociales, como puede ser sociedad civil organizada, es decir, ONGs predominantemente de derechos humanos, pero también algunas ONGs que tienen impacto sobre derechos humanos como pueden ser las organizaciones de tipo feminista, las organizaciones que tratan con pueblos indígenas, las organizaciones que tratan también sobre reforma democrática y reforma del Estado. Estos sectores sociales, además de que estuvieron involucrados, como se hizo una lectura introductoria que escribí, digamos, de dos hojas para introducirnos al debate sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos desde la sociedad, todas estas organizaciones participaron activamente en diferentes proyectos de reforma que culminaron en la reforma de 2011. Entre ellos me gustaría destacar, aunque está también en este texto, el denominado Libro Azul, que es un esfuerzo coordinado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y en el que participaron decenas de organizaciones de la sociedad civil y algunas académicas y académicos de diferentes institutos y centros de investigación, sobre todo ubicados en el Distrito Federal, pero no exclusivamente. Este Libro Azul, este denominado Libro Azul, recoge hasta cierto punto las expectativas normativas de muchos de los actores sociales que trabajan con derechos humanos en el día a día, ya sea a través del litigio, ya sea a través de la incidencia legislativa, ya sea a través de casos de defensa específica de ciertas causas a través de un discurso jurídico o a través de diferentes acciones legales. En este sentido, creo que es un buen documento para analizar las expectativas que tenía en la reforma, ver cómo la reforma hasta cierto punto es un espejo también de este tipo de discusiones. Está muy influenciada por estas discusiones que se dieron no solamente en la Oficina del Alto Comisionado, sino también en Cancillería, también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en otros foros académicos y del sector público mexicano. Entonces, ahí es un primer momento de análisis, ver hasta qué punto se reflejan esas expectativas de la sociedad civil respecto a la reforma de 2011, si la reforma de 2011 realmente refleja esas expectativas y o si, por otro lado, queda un poco corta de esas expectativas. O si realmente lo que se constitucionalizó, lo que se consagró en nuestro texto constitucional responde en menor medida a esas expectativas o no. El segundo grupo de lecturas, que tiene que ver con un caso que fue resuelto en la Corte Constitucional colombiana y con una discusión relativa a todo el proceso social que llevó ese caso, tiene que ver más con cómo se puede articular desde la sociedad civil, desde organizaciones de la sociedad civil, desde sectores académicos, desde una combinación digamos de actores sociales, una estrategia de litigio que utilice este tipo de reformas, por ejemplo, la que se puede ubicar en la Constitución de 1991 de Colombia y la implementación de la Corte Constitucional colombiana, o la que se puede ubicar en el periodo post-reforma del 2011 en México, y cómo abren estas reformas la posibilidad de litigios estructurales, de cambios sociales importantes y de cambios que afectan a partes de la población muy importantes. La primera advertencia que tengo respecto a estas lecturas es que quizá muchos de ustedes ubican a Colombia como un país, como es a cierto punto una aseveración muy certera, como un país muy distinto a México, con realidades sociales distintas, con una institucionalidad distinta, con una Corte Constitucional que no responde al modelo que tenemos de control constitucional en México, pero creo que las lecciones que podemos ver serían más bien como una especie de estudio de laboratorio respecto a las experiencias en un país que si bien tiene condiciones sociales muy diferentes, sí parece tener muchas cuestiones culturales, problemas económicos y problemas de carácter político similares a algunos de los que se dan en México, con todas las distancias que pueda haber entre la sociedad colombiana, entre el Estado colombiano, entre el sistema jurídico colombiano y el sistema jurídico mexicano, la sociedad mexicana y el Estado mexicano. Sin embargo, el caso que vamos a analizar y las discusiones teóricas se centra en un tema que no nos es ajeno, que es el tema de desplazados. Sin llegar a las dimensiones que se dieron en Colombia durante el conflicto armado interno, en México sí tenemos una serie de personas que se ven desplazadas por violencia atribuida a diferentes conflictos relacionados, no con un conflicto armado con actores de tipo ya sea de guerrillas o de autodefensas o paramilitarismo, sino derivado de un conflicto armado casi interno, casi en esas categorías, derivado de la lucha contra el narcotráfico y de la presencia de grupos de delincuencia organizada que contestan los territorios y violentamente con los órganos del Estado y también violencia entre órganos del Estado. Por ello, creo que es muy importante ver este ejemplo de desplazados en Colombia para ver cómo un litigio en materia de derechos humanos que se abre a través de estas reformas con todas las particularidades que tiene en México, se puede darnos ciertas soluciones similares, no iguales, no idénticas, no calcables, no exportables a las que se dan en Colombia. Y también ver cómo la reforma crea unas expectativas a grupos sociales que se sienten excluidos del proceso jurídico ordinario, de las formas jurídicas tradicionales y estos grupos pueden accionar estos sistemas para conseguir cierto tipo de ejercicio de sus derechos. De ahí discutiremos varias cuestiones como los problemas de ejecución de la sentencia, los problemas de acceso a estos sistemas de garantía de protección de derechos humanos, por ejemplo, las limitaciones que tiene nuestro sistema jurídico al acceso a este tipo de litigios en comparación a los que existen en Colombia. También, pero esencialmente lo que trata este curso es no solamente estas cuestiones más técnicas jurídicas, más relacionadas a la propia naturaleza de los procedimientos de protección de derechos humanos en cada uno de los países, sino entender la relación muy complicada que existe entre movimientos sociales, sociedad civil, sociedad civil organizada, sociedad civil organizada en materia de derechos humanos, el Estado y la reivindicaciones a través de los tribunales en materia de derechos humanos. Creo que también es un buen momento para hacer otras lecturas de carácter socio jurídicas, que quizá ustedes agradezcan un cambio un poquito a lecturas más técnicas que han tenido en otros módulos y que creo que es un complemento muy importante una lectura socio jurídica y también hacer una especie de pausa en una reflexión más de carácter político y social respecto a la utilización de este sistema. de protección de derechos humanos y respecto a las altas, y vuelvo a repetir que es muy importante, las muy altas expectativas que tiene la sociedad civil mexicana y concretamente la sociedad civil mexicana organizada en organizaciones de derechos humanos respecto a la reforma de 2011. Pues creo que las dos autores, bueno el segundo autor es un colombiano, César Rodríguez Garavito, que de hecho también ha trabajado mucho con el propio Boaventura de Sousa Santos y se inscribe en la misma tradición de uso alternativo del derecho, de uso emancipatorio del derecho, de ubicar las luchas jurídicas tanto en instituciones como fuera de las instituciones y relacionadas al propio diálogo social que existe. Creo que ambos autores, creo que ambas lecturas o en el segundo caso el siguiente grupo de lecturas, tanto el caso como los comentarios al caso, nos van a ayudar mucho a discutir estas expectativas y ver desde el punto de vista que tienen ustedes como juzgadores, como impartidores de justicia o como parte integral de la administración de justicia a lo que se van, lo que se van a ir encontrando respecto a las exigencias, las peticiones, los acercamientos que haga la sociedad civil respecto a la reforma de 2011. Yo solamente agradezco mucho su atención y espero tener un diálogo muy fluido a través de los diferentes foros que tenemos de discusión y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias.